de que el Estado no acudirá. La audiencia convocada tiene por título La situación de las personas con discapacidad en Cuba. Sí, luego los presento. Y es solicitada por la Red de Cultura Inclusiva Cuba. En la mesa nos acompaña la comisionada Esmeralda Arrozemena, que es además relatora de país, el comisionado Jesús Orozco, el comisionado Luis Ernesto Vargas, que es relator para el tema de personas con discapacidad, la relatora especial para el tema de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, y la secretaria ejecutiva adjunta... María Claudia, ya lo presenté. Sí, sí. María Claudia Pulido. Mi nombre es Francisco Iguren, soy presidente de la comisión. Vamos a dar inicio a esta audiencia. Como no está presente el Estado, los peticionarios tendrán una intervención inicial de hasta 20 minutos. Ustedes se organizan. Cada persona que haga uso de la palabra o quien presida la delegación nos hará el favor de presentar a los integrantes. Terminada esta presentación de ustedes, nosotros podremos hacer algún tipo de preguntas o comentarios para luego, en el resto del tiempo, escuchar sus respuestas o sus comentarios. Yo iré indicando con estos carteles cuando falten 5, 3 y 1 minuto para culminar estos 20 señalados inicialmente. Entonces, adelante tienen el uso de la palabra. Gracias por habernos permitido, ante todo, participar en esta prestigiosa comisión y plantear nuestros argumentos acerca de las violaciones de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, buenos días, honorables comisionadas y comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros acá, mi nombre es Acelia Carvajal Montané y soy miembro de la Red de Cultura Inclusiva Cuba. Me acompañan mis compañeros que posteriormente se irán presentando. La Red de Cultura Inclusiva Cuba es una red formada por ciudadanos de la sociedad civil independiente y fundamentalmente nuestro objetivo es lograr la sensibilización y el tratamiento adecuado hacia las personas con discapacidad y sobre todo, desarrollar el conocimiento acerca de los derechos que les asiste y que están constituidos en los instrumentos internacionales. Nuestra red es una red dedicada, insisto, a tratar exclusivamente a las personas con discapacidad. Sin embargo, somos reprimidos, no se nos permite reunirnos, no se nos permite trabajar en pos de los beneficios de estas personas con discapacidad. Y cuando hacemos el esfuerzo por realizar nuestro trabajo, hemos estado conscientes de la falta de documentación que existe acerca de las personas con discapacidad. Cuba, cuando se presenta en situaciones internacionales, en eventos, pues plantea sus logros, hace uso de los estandartes que se tienen acerca de las personas con discapacidad, pero en ningún momento nosotros hemos podido encontrar la documentación acerca de los casos de violaciones de estas personas con discapacidad. Es por ello que hemos presentado ante ustedes un informe que ha sido objeto del esfuerzo que hemos realizado para buscar toda esa documentación y sobre todo para tomar conciencia sobre los hechos que no se denuncian y que nosotros aquí ante esta sala queremos dejar evidencias de ellos. El informe trae un mensaje diferente, un mensaje distinto, porque sobre todas las cosas ha sido relacionado por personas que han sufrido las violaciones o vulneraciones de los derechos de las mismas, testimonios de personas con discapacidad que en un momento determinado, insisto, han sido violados o vulnerados sus derechos. Hemos traído testimonios y en el caso nuestro también somos fieles testimonios de la violación de estos derechos. Es por eso que no solo es un informe jurídico, sino es un informe que sirve como guía para conocer cuál es la situación que se está presentando y que es una pena que el Estado cubano no se encuentre presente para que pueda escuchar esta situación directamente desde nosotros. Vamos a, ante todo, agradecerles que ustedes han dedicado o han prestado atención al esfuerzo de llevar a cabo o de visualizar a grupos minoritarios tales como los grupos de CIDH y los LGTB y afrodescendientes. Perdón, de la Comisión han tratado de analizar estos aspectos. Nosotros aquí aspiramos, sobre todas las cosas, a ser escuchados por ustedes, a que en un momento determinado puedan ustedes también prestarnos atención a esta vulneración de derechos que somos víctimas nosotros los que estamos aquí presentes y las personas con discapacidad. Quiero entonces plantearles ya de una manera directa para darle paso a mis colegas que son cinco los derechos vulnerados que vamos nosotros a presentar acá. El primero, derecho a la identidad de recién nacidos que cuentan con discapacidad y con pocas probabilidades de vida. Un derecho que nosotros cuando hicimos la exploración consideramos que es inaudito que estas cosas sigan ocurriendo. El derecho de reunión y el de libre tránsito para los defensores de los derechos de las personas con discapacidad. Hemos sido también nosotros víctimas y cuando lo señalo es porque nosotros cuatro hemos sido víctimas de la violación de este derecho. El derecho de asociación teniendo como principal razón motivos políticos como se va a ver posteriormente. El derecho a la salud y el derecho a la igualdad y no discriminación. Insisto, distinguidos comisionados, son cinco los derechos que nosotros vamos a abordar en esta honorable sala. Le doy paso entonces a mi colega para que continúe con la descripción de los mismos. Bien. Mi nombre es Rolando Ferrer Espinosa. En Cuba pertenezco al Foro Antitotalitario Unido Juan Wilfredo Soto García Fountain. Nosotros participamos también en la Red de Cultura Inclusiva Cuba. El objetivo principal de nuestra presencia aquí es que buscamos que esta comisión le preste especial atención a la situación que tienen los derechos humanos de las personas con discapacidad en Cuba. Ya que en Cuba el mecanismo interno para poder realizar las denuncias es ineficaz ya que responde a los intereses del Estado y nunca al ciudadano. Hoy queremos presentarles algunos casos de violaciones concretas de derechos de las personas con discapacidad en Cuba y vamos a hacer la identificación de las personas en nuestra presentación solo mencionando las iniciales del nombre de estas personas con el objetivo de protegerlos. Primero comenzaremos por la vulneración del derecho a la identidad de recién nacidos con discapacidad y peligro para la vida inminente en etapa posterior. Esta situación de la denegación al derecho de identidad es una situación que se muestra sistemática en Cuba y para afirmar esto les traigo a colación el caso de la niña con las iniciales HC-AB. Esta niña nació y por negligencias médicas nació con parálisis cerebral infantil la cual fue producto según el testimonio que nos dio la madre la situación de ella principal fue que en la inmediatez del nacimiento no la registraron debidamente como se hace con todos los casos de los nacidos en el registro civil le dijeron a la madre que había una práctica por orientación del gobierno de que los niños que nacían con esta condición se demoraban en realizar el registro con el objetivo de preservar la data de mortalidad infantil cosa que Cuba muestra al mundo como un gran trofeo y esto pone incluso a nuestro modo de ver en duda la posible veracidad de estas estadísticas que muestra Cuba al mundo. además tenemos el conocimiento de otros ocho casos de niños con parálisis cerebral infantil y otras enfermedades neurológicas dentro de estos ocho casos donde con características similares en el momento de nacimiento de negligencias médicas produjeron estas secuelas y los mismos también tuvieron esta situación de demora en el registro de inscripción los padres de estos niños no quisieron acceder a darnos su dato y realizar la denuncia por el gran temor que tienen en Cuba las personas a las represalias del gobierno la red no puede acceder a toda la información de todos los casos que existen en Cuba debido entre otras cosas a que somos reprimidos cuando nos dedicamos a esta tarea vamos a dedicarnos ahora a expresar otra de las vulneraciones de derechos que existen en Cuba y es la violación del derecho de reunión y libre tránsito de los defensores de derechos humanos de las personas con discapacidad en este caso nos referimos precisa y exactamente a nosotros a la red quería expresarle que el gobierno la policía política no nos permite realizar nuestro trabajo el día 25 de febrero fecha en que teníamos programada una reunión para la organización y realización de nuestro trabajo fuimos detenidos cinco miembros de esta red otros tres fueron obstaculizados al salir de su vivienda con el objetivo de que la reunión no se realizara el día 15 de agosto cuando pretendíamos realizar una reunión en la región central del país fui detenido al llegar a la provincia de Cienfuegos allí quiero resaltar que el uniformado que me detuvo amenazó mi integridad física al decirme que en otra ocasión que me volviera a detener que me iba a partir como un lápiz podemos ver la violencia y la agresividad con que la policía política nos trata y a personas que solo tratamos de ser un poco más humano la vida de estas personas con discapacidad en Cuba también queremos hacer ver ante esta comisión la violación del derecho de asociación en Cuba de las personas con discapacidad en Cuba existen solo tres asociaciones que tratan el tema de las personas con discapacidad lamentablemente estas asociaciones responden a los intereses del Estado cubano y sus estatutos están permeados por una gran politización de lo cual quiero hacer fe ante esta comisión y les voy a dar lectura al artículo 9 del capítulo 4 de los estatutos de la Asociación Nacional de Ciegos la misma dice deberes de los socios apoyar decididamente cualquier manifestación actitud pronunciamiento o resolución que adopte la asociación en defensa de la patria y en preservación de los derechos conquistados por nuestra revolución socialista lo cual es una gran politización de estas asociaciones tal o por este motivo los asociados son expulsados cuando se tiene conocimiento que tienen ideas diferentes al gobierno cubano tenemos evidencia de personas como por ejemplo el señor con las iniciales EEP y el cual es una persona con discapacidad auditiva y el señor EEPF el cual es una persona con discapacidad visual ambos fueron expulsados de sus asociaciones producto a que no son compatibles sus ideas con las ideas del régimen asimismo también la asociación le niega su inscripción a personas con discapacidad que piensan diferente tenemos el caso de nuestro hermano acá presente Juan Goberna el cual es una persona con discapacidad visual y el mismo relatará su vivencia señores es inadmisible que en Cuba el derecho de asociarse dependa de una evaluación política de los órganos del Estado eso debía ser un derecho de cada ciudadano con discapacidad sea la que fuera por último nos vamos a referir al derecho de salud e integridad para este vulneración de derechos le traemos el caso el triste caso de dos niños en Cuba uno que el padre es opositor pacífico y está por ser por la condición del padre de ser opositor pacífico está excluido incluso del plan de enfermedades del sistema nervioso central que es un plan donde acuden los niños con esta condición de parálisis cerebral infantil y otros padecimientos neurológicos todos estos casos lamentablemente ocurren por negligencia médica en el momento del nacimiento asimismo este menor está excluido de los posibles beneficios o cosas por pequeñas que fueran que son necesarias en Cuba que le puede otorgar el gobierno cubano además de este caso está otra niña el primer caso el señor les voy a decir las iniciales es J N D R y el señor de iniciales L E M A el mismo tiene una niña y tiene unas situaciones muy muy precarias de vivienda económica de salud él y su esposa han sido intervenidos jurídicamente en varias ocasiones por lo tal su estado de salud físico no le permite darle la atención y llevar a esa niña a los lugares que requiere para su atención y están excluidos también de todos los servicios de salud y atención por el estado muchas gracias 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 ferrer buen día a los honorables miembros de esta comisión así también a los aquí presentes mi nombre es Juan de Pilar goberna soy activista defensor de derechos humanos y así también fundador de la red de cultura inclusiva Cuba mi presencia aquí es dar fe a las palabras de mis colegas miren hace seis años yo como ustedes ven soy una persona con discapacidad visual a los 66 años quedé totalmente ciego de esto hace seis años y como ustedes podrán imaginar soy una persona torpe dependo de mi esposa y de mis amigos esta torpeza se debe a que no he podido aprender la técnica del bastón para tener movilidad así también no he podido conocer la escritura del sistema Braille ¿por qué motivo? bueno esta situación es por los estatutos politizados de la asociación nacional del ciego al igual que otras instituciones esto demuestra la violación y la vulneración de yo no poder asociarme a una asociación no poder conocer la técnica del bastón mi caso no es un caso aislado conocemos otras personas que han sido expulsados de estas situaciones por no tener la idea afín al reyme de gobierno es una realidad el gobierno cubano viola a la 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 persona con discapacidad el derecho a la persona con discapacidad yo quiero decirle en esta comisión de que siento mucho miedo con mucha dignidad lo digo ¿por qué motivo? porque toda persona caerse a la frente o hacer la voz pacíficamente ante el gobierno cubano es descalificado es hostigado muchas gracias por la atención prestada distinguidos comisionados y comisionados buenos días mi nombre es Cesar Iván Mendoza Regal dirijo el centro de estudios para el desarrollo local y formo parte de la red de personas de cultura la red de cultura inclusiva a partir de los casos expuestos la red muestra que la realidad de las personas con discapacidad en Cuba no es la misma de que hablan las organizaciones y medios periodísticos oficiales hay muchas situaciones en las que el gobierno vulnera los derechos niega el derecho a la identidad para no ofertar sus estadísticas de mortalidad vulnera el derecho de reunión de una red de discapacidad a reunirse así como viola también el derecho de asociarse para recibir asistencia a las personas con discapacidad e impide el derecho de recibir asistencia en la salud discrimina y vulnera los derechos de las personas con discapacidad que son opositores al gobierno además se observa que el estado cubano actúa sin distinguir si afecta a niños o personas de la tercera edad que sean familias de opositores al gobierno el intento de conformar una red para ayudar a estos casos ha visto vulnerado con la represión el gobierno impide que la red se reúna que dialogue que investigue que identifique estos casos y los controle no permiten acceder a información y dificultan la tarea de generar la información independiente en un tema tan sensible como es las personas con discapacidad cuando nos preparamos para esta intervención nos preocupaba que la comisión interamericana haya dejado el tema de las personas con discapacidad a un lado este tema se trató en el informe del año 2014 pero en el 2015 fue descontinuado y en el 2016 solo se mencionó en una ocasión nosotros les pedimos a esta comisión que nos ayuden a profundizar este tema sobre todo en Cuba los casos que nosotros ofrecemos son casos concretos que pueden apoyarse para la elaboración del próximo informe sobre esta temática por cada derecho mencionado existe una cantidad de personas que no han tenido el valor de denunciarlo por perder los pocos beneficios que reciben por parte del gobierno cubano estos casos todos fueron recogidos por miembros de esta red la red es impedida de abordar este tema se le impide reunirse y se le impide recabar información en todos los casos siempre es reprimida deseamos que esta prestigiosa institución ponga mayor atención en este tema y analice la situación de las personas con discapacidad en Cuba como se puede observar las características principales de las violaciones a las que las víctimas son sometidas y que se agravan es que son niños discapacitados o personas de la tercera edad que son opositores afrodescendientes y discapacitados queremos que se escuche la versión no oficial de la situación de las personas con discapacidad en Cuba además queremos que estas violaciones de los derechos de las personas con discapacidad sea conocida internacionalmente la realidad que se vive en Cuba la red trabaja con el propósito de mejorar la calidad de vida pero sobre todo que las personas con discapacidad puedan ejercer sus más elementales derechos humanos y vivir en sociedad la situación es grave porque el gobierno se encarga de crearles una conciencia de que ellos son una carga para su familia y son una carga para el Estado lo que lo hace casi una persona que no puede producir a la sociedad cuando la realidad no es tan así muchos de ellos creen que su condición no les permitiría desarrollarse y avanzar socialmente en pocas palabras la membresía en las organizaciones que atienden a las personas con discapacidad en Cuba hay que despolitizarla no se puede condicionar políticamente la atención a las personas con discapacidad y en Cuba eso hoy es un impedimento es por eso que nosotros le pedimos a esta honorable comisión que haya tenido a bien escucharnos exigir que Cuba cumpla con los instrumentos internacionales que protegen a las personas con discapacidad que nos permita reunirnos y trabajar así como que no dejen este tema de la mano que es muy importante y sobre todo sensible además como una última petición es que esta comisión esté pendiente de nuestro regreso a la patria porque se han dado casos que los aquí presentes y otras personas que han venido a la comisión a dar su testimonio una vez que regresan a Cuba son reprimidos por el gobierno cubano tratando de callar nuestra voz muchas gracias muchas gracias ahora la intervención de la comisionada de Meralda Rosemena de Troitiño relatora para Cuba muy buenos días muchas gracias señor presidente a los peticionarios un saludo especial y solidario frente a la información que nos han brindado en el día de hoy quisiera tener alguna precisión de el último representante que habló señala que Cuba ha ratificado los no lo ha ratificado el convenio de personas con discapacidad ¿hay alguna normativa especial legislación vigente en la materia para nos gustaría tener esa información para ver cuál es el marco jurídico con el que se pudiera trabajar para para este tema quisiera también una precisión de los casos en materia del derecho a la identidad de los niños y niñas que en su nacimiento presenten un punto de discapacidad o de no viabilidad de la vida ustedes han mencionado ocho casos si pudiéramos documentarlos aunque entendemos que los padres no quisieran tener una protección de la identidad que garantizaríamos pero es importante tener esa información porque ustedes la denuncia la vinculan con el dato estadístico o para mantener unas estadísticas en materia de mortalidad infantil que efectivamente yo debo expresarlo cuando escucho la evaluación que se hace en materia de la organización mundial Cuba tiene en materia de mortalidad infantil un nivel muy bueno no quiero decir muy bajo sino que está en un nivel de aceptación importante es uno de los mejores en el continente entonces este dato para nosotros es muy importante porque nos permite hacer esta valoración de lo que ustedes han señalado y la necesidad de tener claro estas personas estos niños se registran al final o no se registran si mueren es una pregunta que me gustaría que me pudieran precisar porque es el derecho a la identidad la condición de ser persona aún con un fallecimiento inmediatamente después de nacer también quisiera expresarles que a la petición última que se hizo estamos tomamos nota de lo que puede representar este temor y esta angustia frente al retorno eso le hemos hecho en distintas oportunidades la manifestación al Estado para garantizar que ustedes no van a sufrir algún tipo de represalia concluyo lamentando como relatora para Cuba la ausencia del Estado a quien hacemos un llamado también solidario para poder tener esta oportunidad que nos ofrece el espacio de una audiencia de escucharle como ustedes mismos también señalaron gracias señor presidente muchas gracias comisionada comisionado Luis Ernesto Vargas relator para personas con discapacidad muchas gracias presidente primero que todo me uno también al saludo que está haciendo la comisionada país simplemente quería como aclarar que si bien esta es la segunda sesión la segunda reunión que se hace en estos mismos términos como el día de hoy sobre el tema no es porque la comisión haya abandonado lo haya abandonado para nada fíjense ustedes que en el mes de mayo de este año 2017 en Buenos Aires se creó la unidad especial para atender las situaciones de personas con algún grado de discapacidad y la comisión tuvo a bien entregarmela a mí me me agradaría que ustedes miraran incluso en la página web de la corte constitucional de Colombia las 17 sentencias que alcancé a dictar en protección a personas con algún grado de discapacidad tengo entendido que fui el juez que más dictó sentencias tuitivas sobre ese derecho y por esa circunstancia ustedes pueden tener la convicción de que la unidad que me ha asignado la comisión interamericana va a prestar el máximo de atención a este tema así que no se preocupen en el sentido de que hayamos abandonado el tema no no lo hemos abandonado la preocupación sigue latente y las relatorías especiales como la de información y prensa como la de derechos económicos sociales culturales y ambientales tuvieron origen en las unidades luego eso quiere decir que la la comisión tiene la idea de que algún día pueda existir una relatoría especial de protección a las personas con alguna discapacidad aclarado esto entonces si yo también quisiera como tener más elementos de juicio porque como les digo de 2014 a 2017 no había vuelto a recibir información la comisión sobre esto sobre este tema y más en casos puntuales como estos yo tuve reuniones en Buenos Aires y en Lima con grupos de personas que defienden como ustedes los derechos de personas con alguna discapacidad pero que nos llegue información clara contundente con casos específicos sobre Cuba no nos había llegado entonces el tema si nos gustaría muchísimo recibir el máximo de información lástima también me uno a eso a lo que acaba de invocar la comisionada de Rosemena que no esté el Estado porque si nos agradaría muchísimo haber escuchado qué es lo que está realmente ocurriendo no solamente en cuanto a normatividad interna a la ausencia por parte del Estado de aceptar estándares internacionales de vincularse a ellos sino de ver qué respuesta tiene respecto a esas denuncias que usted ha formulado porque no queda muy claro de verdad qué es lo que ocurre con respecto por ejemplo a la falta del derecho a la identidad qué ocurre con esas personas es que al Estado le le concierne o le interesa ocultar el dato para que cuando la persona fallezca no ingrese a los registros correspondientes que es más o menos lo que ustedes nos están planteando y por qué razón existe esa coacción a los derechos de asociación a la libertad que ustedes tienen de reunirse con esas personas y finalmente pues los felicito porque realmente son pocas las personas que se dedican a atender a personas que tienen algún grado de discapacidad de manera que les repito creo que la comisión está muy interesada en mantener vigente el tema en atenderlo de manera especial y por eso nos gustaría muchísimo más información de carácter puntual sobre los temas gracias comisionado Vargas ahora el comisionado Jesús Orozco para un relator para los derechos de defensores y defensoras de los derechos humanos gracias presidente también unirme al agradecimiento a la y los representantes de las organizaciones de la organización peticionaria por su participación en esta audiencia y hacer y visibilizar la situación de las personas con discapacidad en Cuba y los obstáculos que según señalan han enfrentado defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones para precisamente defender los derechos de las personas con discapacidad tomamos nota de la agresión que según mencionan ocurrió el 25 de febrero en cuanto a esta detención que arbitraria y consultaría si con posterioridad también habrían enfrentado alguna otra algún otro obstáculo precisamente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sí que también quería consultar según su exposición señalan que sólo hay tres asociaciones que defienden a las personas con temas de las personas con discapacidad entendería registradas no sé sólo hay tres mencionan bueno bueno ustedes como red de cultura inclusiva de cuba también defienden a los derechos de las personas con discapacidad serían una cuarta a ver allí me surge esta duda que no tengo que quisiera me aclararan para comprender mejor la situación es claro que las tres asociaciones que han mencionado y que y que tratan estas personas y que establecen algunos límites a la asociación en cuanto a y que señalan que se les excluyó o algunos miembros precisamente por razones políticas quisiera consultar si se ha judicializado en el ámbito interno o no esa indebida excluyión o violación al derecho de asociación y o por qué es fundamental para intentar comprender mejor si ustedes también defienden los derechos de las personas con discapacidad por qué es relevante que sean esa membresía a esa asociación verdad esto es porque tienen algún ellos si les dan acceso a la información ustedes mencionan que a ustedes no les dan acceso a la información que ustedes hay algún privilegio por ejemplo que el pertenecer a esas asociaciones son precisamente el no sólo el acceso a la información o al derecho a recibir asistencia y a ustedes a ustedes no a sus personas defendidas en fin quisiera ver si nos pudieran aportar mayores elementos sobre el particular para comprender mejor la situación y yo con esto concluyo pero reiterándoles mi agradecimiento por toda la información aportada y solicitarles que también mantengan informada la Comisión Interamericana sobre cualquier obstáculo que se les presente en cuanto a su derecho a defender a las personas con discapacidad porque le daremos seguimiento desde la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos gracias presidente gracias comisionado Orozco la relatora especial para los derechos económicos sociales culturales y ambientales muchas gracias señor presidente buenos días a todos y a todas muy honrada por formar parte de la mesa de la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos por primera vez desde que he tomado funciones muy recientemente y en ese sentido quiero subrayar la importancia de su presentación y agradecer muchísimo tanto su presencia como la información que brinda esta ilustre comisión y así a su relatoría en una temática que pone sobre la mesa la gran perspectiva de trabajo de esta relatoría especial que es la indivisibilidad y la integralidad de los derechos humanos y en ese sentido nos han dado algunos ejemplos y casos que ilustran las situaciones sobre el derecho a la salud y desde la relatoría también como la ilustre comisión estamos deseosos de tener más información en este sentido ya la comisión interamericana de derechos humanos en sus informes sobre Cuba se viene refiriendo tanto a derechos civiles y políticos como derechos económicos sociales y culturales esas informaciones eran muy útiles para sustentar los informes y quiero sumarme también a lo que ha expresado la comisionada relatora de Cuba como el comisionado relator de las personas con discapacidad nuestra apertura al diálogo desde la relatoría también con el Estado cubano deseando que podamos también tener informaciones de su parte para sustentar mejor nuestras acciones y expresando nuevamente mi agradecimiento y saludo solicitarles toda aquella información que puedan brindarnos tanto sobre el derecho a la salud que han puesto sobre la mesa como sobre otros derechos económicos sociales culturales ambientales que afectan a las personas con discapacidad en Cuba como la vivienda la alimentación o el trabajo así que muchísimas gracias buen regreso a la isla muchas gracias señora secretaria ejecutiva adjunta tiempo solamente dos puntos específicos uno primero resaltar la importancia de que sean justamente personas con discapacidad las que estén presentándose en esta mesa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque justamente es el nuevo paradigma de la protección internacional de los derechos humanos promovida desde Naciones Unidas y también desde la misma Convención Interamericana de la participación en todas las entidades sociales y particularmente en el activismo por la defensa de sus propios derechos en segundo lugar desde la perspectiva técnica indicar que si bien Cuba no ha hecho parte de los nuevos instrumentos internacionales sí que ratificó en el año de 1948 la declaración sobre los deberes y derechos del hombre que incluyen los derechos al reconocimiento de la personalidad y el derecho a la seguridad social y en esa época era justamente en ese derecho que se incluían los derechos de las personas con discapacidad entonces si hay un marco normativo que desde el sistema interamericano de derechos humanos la comisión se encarga de aplicar y de velar eso sería señor presidente muchas gracias entonces respecto a estas preguntas y a cualquier otro tipo de comentario información que ustedes tengan a bien proporcionarnos tendría el tiempo ustedes hasta por 10 minutos para hacerlo la primera pregunta era sobre el marco jurídico que imperaba en la isla y como bien usted decía bueno en 1948 el gobierno de la República de Cuba pues fue signatario de esta convención de la convención americana pero hay que recordar que después del año 1959 la estructura en Cuba desaparece y se crea este fenómeno unipartidista asambleística de una sola persona y los documentos internacionales que fueron suscritos por las anteriores administraciones cubanas pues como que pasaron a ser relegados y a no tener ninguna vigencia dentro de las competencias del nuevo Estado cubano bueno de eso ha pasado mucho tiempo hasta la fecha y decirle que la legislación que regula el tema de las personas con discapacidad tiene dos componentes hay un componente gubernamental que es de competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la dirección de asistencia social que es quien tiene bajo su responsabilidad emitir cualquier resolución cualquier instrucción cualquier procedimiento sobre la atención a las personas con discapacidad y designa a las instituciones del Estado para que presten estos servicios ahora eso es por la parte del gobierno por la parte de asociación como bien te estaba explicando estaba preguntando el comisionado y como bien se ha mencionado aquí son tres asociaciones las que recogen toda la diversidad de personas con discapacidad pero para pertenecer a esas organizaciones pues tienes que tener una certificación médica que te avale como ser una persona con discapacidad para poder ingresar a esta organización le voy a dar algún tiempo para que en el caso del señor goberna pueda explicarle los procedimientos que era desplegado para lograr su ingreso a la asociación de ciegos y débiles visuales y que no ha podido lograrlo tiene un dossier o una carpeta de documentos donde responden las autoridades y es como decimos en Cuba es una papa caliente que siempre pasa de mano en mano y nadie se hace responsable de ella entonces queda en tierra de nadie entonces la burocracia impide eso por un solo tema lo que decíamos anteriormente es que está politizado el señor goberna es opositor es disidente o piensa diferente al sistema cubano y por eso no puede ser miembro de esta organización y en el caso de nosotros que como bien ustedes decían seríamos una cuarta organización ojalá pudiéramos vernos así pero Cuba no nos permite a nosotros a través de la entramaje de la ley de asociaciones poder constituirnos como organización tener una personalidad jurídica y poder desplegar nosotros no somos reconocidos y no nosotros ninguna organización de sociedad civil es reconocida por el gobierno cubano sino es partícipe de los principios y valores de un sistema socialista como cubano creo que Juan puedes ahondar en este tema en este caso yo como persona con discapacidad visual la asociación que podría ser miembro es la asociación nacional del ciego y como dijo mi colega en este caso la unidad hospitalaria en baja visión le entrega al paciente un certificado que acredita su situación médica con este certificado se va a la institución municipal y ahí esa institución municipal eleva el caso al ministerio de justicia el ministerio de justicia analiza la situación política de la persona y le permite o no le permite ingresar como me sucedió a mí a los 15 días de haberme llenado el expediente se me comunica que mi situación no estaba acorde a los estatutos de la asociación y eso fue lo que me impide a mí estar en esa asociación y como explicamos anteriormente en esta situación hay otras personas que le impiden lo han expulsado de estas asociaciones también está la asociación cubana delimitado físico motora tenemos testimonio de una persona que la han expulsado así también como la asociación cubana de sordos e hipoacústica son tres asociaciones y como bien dijo mi colega en Cuba no tendríamos representación esto jurídica no sé si con esto yo creo que Rolado tú vas a hablar del tema de la inscripción de los niños y esas cosas bien nosotros queremos hacer ver que en nuestra en nuestra con o sea traemos acá documentado en videos y audio testificación de lo que hemos planteado acá y un poco que para ilustrar queremos decir que los niños que nacen con discapacidad y pocas probabilidades de vida se les extiende la estadía de ser inscrito en el registro civil hasta tanto no rebasen el peligro de muerte conocimos por la madre de la niña que le planteamos que la enfermera que la atendió le expresó que esto era una orientación del gobierno a las entidades de salud pública en el cual debían cumplimentar al pie de la letra o sea que es una indicación del estado cubano hacer esta práctica y en caso de que muera no es inscripta en el registro civil es la única forma de que no dañe la data de mortalidad infantil en cuanto a los otros ocho casos nosotros no hemos podido documentarlo tenemos identificado pero no podemos irnos por encima de la decisión de una persona a hacer público su situación no podemos violentar eso la red lleva poco tiempo trabajando y somos objeto de represión en ocasiones que hemos estado trabajando en el terreno para llamarlo de alguna forma buscando información hemos sido detenidos por efectivo de la policía política posteriormente amenazados en las unidades policiales y nosotros mantenemos nuestra postura de seguir trabajando y así lo haremos cuando regresemos a Cuba no obstante a la represión y todas las situaciones que somos objeto otros casos tienen que existir pero como les dije anteriormente la búsqueda de la información es un poco difícil se torna engorrosa porque tenemos muchos obstáculos muchos obstáculos principalmente la policía la policía política que nos tiene identificados que estamos en este trabajo primero nos tienen identificados y tienen su plan de acción contra nosotros para que nosotros no podamos mostrar al mundo las deficiencias que tiene el Estado cubano y que todo lo contrario exhibe exhibe una data de mortalidad infantil comparado con países del primer mundo como decía acá la honorable señora esto es inconcebible que suceda como decimos en Cuba no juega la lista con el billete ¿comprende? muchas gracias ¿puedo hablar? ¿puedo? si mire el día 4 de julio de presente año un señor esto Lázaro Ariel Padrón nos envió a un documento donde él explicaba por qué había sido expulsado de la asociación cubana delimitado físico y también por qué motivo le habían retirado la chequera por asistencia social ese documento le fue arrebatado a un activista sindicalista allá en la provincia en la ciudad de Colón un municipio de la provincia de Matanza este documento fue incautado ¿qué quiere decirle esto? que la policía política nos viene siguiendo los pasos al trabajo de nosotros nos viene siguiendo porque sabe que estamos trabajando un trabajo muy humilde y muy humano pero el gobierno cubano no concibe esto y no permite esto todo tiene que ser bajo su dirección por eso decía que con mucha dignidad tengo mucho miedo por mi familia y mis compañeros miren señores mi percepción estamos viviendo bajo un régimen perverso de opresión no permiten que las personas alcen la voz y alcen la frente muchas gracias con respecto a la pregunta que se hizo acerca del 25 de febrero nosotros teníamos planificado una mesa de diálogo donde íbamos ahí a intervenir todos los miembros de la red incluso los que son de la provincia de Cienfuegos y de Santa Clara cuando teníamos todo planificado el 24 de febrero por la noche se nos presenta en nuestra situación yo soy la esposa de Goberna y se nos presentan en nuestro domicilio dos agentes de la policía política y nos dicen ante todo que no nos iban a permitir que diéramos esa reunión le explicamos que era una mesa de diálogo donde nosotros de una manera pacífica e inofensiva simplemente para tratar los aspectos de las personas con discapacidad nos íbamos a ver nos explicaron que no y lo insistieron así no lo iban a permitir y en dado caso de que al otro día nosotros saliéramos a la reunión íbamos a ser detenidos como hicimos caso omiso porque ellos no tienen por qué en un momento determinado forzarnos a que nosotros o impedirnos que participemos en la reunión o incluso que salgamos del domicilio no hay motivos no hay razón ni tienen nada jurídico que lo permita pues salimos desoímos esa orientación a las 7 de la mañana ya ellos estaban ahí nosotros no nos arreglamos y a las 8 de la mañana ya estábamos saliendo el carro patrullero lo tenían ahí en los bajos del edificio y cogieron y sin una orden de detención ni nada nos dijeron ustedes tienen que entrar nosotros entramos de una manera pacífica pero nos llevaron para la segunda unidad de la policía en Sanja y Dragones y ahí nos hicieron permanecer 5 horas no fuimos los únicos hubo 2 también matrimonios que fueron interceptados cuando salían de su domicilio y también se los llevaron detenidos en el caso de Ferrer que venía de Santa Clara cuando llegó a la terminal de ómnibus lo estaban esperando porque ya tenían la orientación lo identificaron y se lo llevaron también detenidos detenciones de alrededor de 5 o 6 horas que estuvimos ahí escuchando aquella doctrina revolucionaria que nos están diciendo que el Estado cubano es el único que tiene la posibilidad de tener asociaciones que el Estado cubano es el único que puede atender a las personas con discapacidad y que nosotros no tenemos ninguna representación ni siquiera tenemos la identidad requerida para nosotros poder actuar nos insistieron y nos dijeron no se lo vamos a permitir esa es una decisión tomada y ustedes no están capacitados para poder atender a las personas con discapacidad ese fue uno de los elementos y por lo tanto bueno hemos culminado hace ya unos minutos la relación de esta audiencia pero la comisionada Esmeralda me dice que quiere hacer una pequeña pregunta aprovechando su presencia acá no es pregunta señor presidente es para darle una información a los peticionarios nosotros hemos tomado nota del planteamiento que nos han hecho que agradecemos vamos a hacer una consideración y así lo someteremos al resto de los comisionados en el comunicado de la finalización de esta sesión haremos mención de la preocupación y el temor de un regreso al país y para cubrirles de esa solicitarle al Estado que no haya ningún tipo de represalias y además hay una información que como ustedes muy bien señalan los propios afectados por estos hechos quieren mantener su reserva de identidad nosotros vamos a que también sometemos a la consideración del resto de los comisionados nosotros tenemos un mecanismo de solicitar información al Estado y vamos a hacer esta a través de uno de nuestros mecanismos gracias gracias señor presidente sí entonces para terminar agradeciéndole su presencia su testimonio los hechos que han puesto a nuestro conocimiento reiterar como ya han dicho mis colegas estaremos atentos a recibir información tanto de la temática de personas con discapacidad como de lo que significan los derechos de los defensores de los derechos humanos en general y de los defensores de personas con discapacidad en particular también estaremos atentos a cualquier información de ustedes sobre cualquier tipo de obstáculo o acción represiva o hostigamiento que pudieran sufrir se reiterará además de en el comunicado la Secretaría Ejecutiva enviará una comunicación al Estado recordándole su obligación de respetar los derechos vida, integridad, libertad y tránsito de las personas que comparecen ante esta comisión y bueno ojalá que algún día pronto tengamos también al Estado sentado en esta mesa porque yo estuve presente en la asamblea de la OEA donde se dispuso el retorno de Cuba y estuve presente en la cumbre de presidentes donde el presidente Raúl Castro habló ampliamente ante la organización yo creí que eso significaba aquí estamos de nuevo como era el deseo de la OEA bueno es la audiencia terminada gracias